Papá Saludar, dar a otros asiento, me enseñaba la Biblia, las historias de Cristo, del amor de Dios Padre, como Él hizo el mundo, de la vida tras la muerte, como aquí no se acaba, de la vida allí arriba, cuando yo voy de aquí. Señor, cuando muera, quiero estar contigo allá en el cielo, un lugar muy hermoso que Tú mismo has preparado. Señor, será mejor que la tierra cuando va bien, y estoy sin más problemas. Estoy muy seguro, allí estaré cuando muera. Si no tuviste Padre, que te formara, quiero decirte, Dios es tu Padre. Jesús es la puerta al Padre del Cielo, confiesa los pecados, Dios te recibe. El Padre nos manda su palabra y espíritu, de manera a conocer su gracia y amor. Su palabra nos enseña a vivir mejor en la tierra, como tener paz y acercarnos a Dios. Señor, cuando muera, quiero estar contigo allá en el cielo, un lugar muy hermoso que Tú mismo has preparado. Señor, será mejor que la tierra cuando va bien, y estoy sin más problemas. Estoy muy seguro, allí estaré cuando muera. Señor, cuando muera, quiero estar contigo allá en el cielo. Señor, cuando muera, quiero estar contigo allá en el cielo, un lugar muy hermoso que Tú mismo has preparado. Señor, será mejor que la tierra cuando va bien, y estoy sin más problemas. Estoy muy seguro, ahí estaré cuando muera. Estoy muy seguro, allí estaré cuando muera. ¡Suscríbete al canal!